No, no hay gaita popular Iguaracha mi vidita Esto es una movidita Que te vengo yo a cantar Y así la paso a gozar A tu lado mi negrita A tu lado mi negrita Que te vengo yo a cantar Esta movidita tan bonita Se la canto yo A su losano El más bravo, gaitero mayor Esta movidita tan bonita Se la canto yo A su losano El más bravo, gaitero mayor Esta movidita contra danza con danzón Es un homenaje que sale del corazón Para el burrero, para el gaitero Que haciendo gaita siempre primero Esta movidita contra danza con danzón Es un homenaje que sale del corazón Para el burrero, para el gaitero Que haciendo gaita siempre primero Movi, movidita, movidita Suave, sabrosa, sabrosita Suave, sabrosa, dulce, bonita Es la amorosa y movidita Movi, movidita Movidita, suave, sabrosa, sabrosita Compuso movidita Compuso movidita, también feliz de Pascua Melodias infinitas que no son olvidadas Movi, movidita, movidita Suave, sabrosa, sabrosita Equipo y felices, Pascua señores Movi, movidita, movidita Suave, sabrosa, sabrosita La, 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 la 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 La, 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 la Movi, movida, movidita, suave, sabrosa, sabrosita Movidita, movidita y gozo Movi, movida, movidita, suave, sabrosa, sabrosita Movi, 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 movidita y suave, suave, suavecita Movi, movida, movidita, suave, sabrosa, sabrosita Movi, movida, movidita, suave, sabrosa, sabrosita Era un once de julio, cuando el ozano nació y canto, canto, canto Movi, movida, movidita, suave, sabrosa, sabrosita Suave, sabrosa, dulce, bonita, pierna, amorosa, movidita Movi, movida, movidita, suave, sabrosa, sabrosita